La legislatura provincial aprobó la ley que declara al arboretum de Leandro en Alem como área natural protegida con categoría de reserva de usos múltiples y desde dicha localidad resaltaron la importancia de esta norma para proteger y conservar este gran reservorio forestal que tomó forma en 1937. En su momento se buscaba preservar especies nativas y también poder incluir especies exóticas para ver cómo se comportaban en el suelo misionero. Luego de varios años de idas y venidas, la forestal quedó en desuso y en el año 95 pasa a ser de municipio y se convierte luego como en una reserva municipal. En las 30 hectáreas que tiene este emblemático e histórico lugar de Leandro en Alem existen especies forestales de más de 80 años, nativas y exóticas y con la nueva ley se apunta a revalorizar el lugar e incluirlo entre los puntos turísticos que tiene la provincia. Se están haciendo mejoras, se están limpiando los senderos, adecuando y también proyectando nuevas intervenciones como ser terminar la Casa del Cuidador y un centro de interpretación como otros proyectos en conjunto con la Dirección de Cultura un paseo de mitos y leyendas de misiones. La forestal, como llaman al lugar los vecinos de Alem, tiene mucha historia y la familia Herculano tiene una participación muy importante tanto como los protectores del lugar, así como también por ser parte de los fundadores del arboretum. Mi abuelo se llamaba Manuel Herculano y fue uno de los primeros que fundaron esta casa porque era del ministerio. Ellos hicieron todo esto, esto localital, esto, hicieron esto. Primero localital, después hicieron el resto de la plantana para allá. Teníamos viveros ahí abajo, trabajando en viveros yo junto con ellos y tenemos plantillas de acá y a veces se recolectaba afuera. Acá hay muchas especies, hay algo de 70 parece, según lo que yo sé. Hay muchas especies acá de árboles, de pino, eucaliptos. Siempre se ven los monos. Por estos días, el arboretum de Alem recibe la visita de los turistas y vecinos de la localidad. Este fin de semana que pasó, el día domingo y ayer, fue el día que más personas vinieron, que una cantidad por todos lados había. Y es bastante amplio, la gente viene y nos viene una hora y media por ahí para recorrer todos los caminos que se hicieron. Dentro del predio se pueden recorrer distintos senderos, tanto caminando como en bicicleta. ¡Gracias!